¿Qué asumen la presidencia de Sal Potosí? Las concesiones mineras están a poder del Estado boliviano, pero ingresando directamente al tema deportivo, Real Potosí atraviesa una situación crítica, pero totalmente superable, totalmente superable si realizamos un trabajo en equipo y en conjunto con todos. ¿Qué es lo que se va a hacer primero para superar esa crisis económica, presidente? Mira, estoy tomando contacto con algunas entidades económicas y espero llegar a acuerdos específicamente, pero no se trata solamente de llegar a acuerdos económicos con instituciones, lo que pretendo es específicamente conformar una gran masa societaria de Real Potosí, que tengamos por lo menos unos 2.000 accionistas de Real Potosí. Y en ese marco sí, sí convertirlo en una gran institución. Por el momento hay planillas pendientes, temas impositivos, todo eso, ¿cómo va a solucionar? Hay planillas pendientes, los jugadores deben entrenar cuando se los cancele por lo menos una planilla, llegar a acuerdos con los jugadores para pagarles con un plan de pagos, pero de enero para adelante vamos a dar los compromisos correspondientes. Con el tema impositivo hay que depositar aproximadamente 35.000 dólares para realizar un plan de pagos. No es nada sencillo, no es nada sencillo, pero no es nada sencillo, pero tampoco es nada imposible. Pretendemos funcionar. ¿Y hay gestiones? Estamos comenzando la gestión, estamos comenzando la gestión. Hoy día recién se presentó a mi persona como presidente de Real Potosí, se me ha posicionado el día sábado. Estamos a pocas horas del trabajo correspondiente. Hoy a las seis de la tarde estoy convocando a la reunión del directorio de Real Potosí para presentar todo un plan de trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.